Hemos transitado un tiempo con interrupciones dado las curvas epidemiológicas que han afectado particularmente la convivencia social de todos los santafesinos y santafesinas pero esos indicadores están mejorando al día de la fecha si bien todavía seguimos con un nivel de riesgo alto en la mayoría de los departamentos de la provincia estamos saliendo de la alarma epidemiológica en Santa Fe y en Rosario y por lo tanto eso nos permite planificar la vuelta a la presencialidad en todos los niveles y modalidades pero con protocolos, con cuidados todavía la pandemia no ha pasado y tenemos que extender un tiempo más en el trabajo con el distanciamiento social los barbijos, el lavado de manos frecuente la ventilación permanente de las aulas nos proponemos más tiempo en la escuela más tiempo en la escuela para poder fortalecer los recorridos escolares y estamos analizando en ese formato la posibilidad de recuperar la jornada simple completa tal cual la conocimos antes de la pandemia por lo tanto todos los docentes trabajando en sus horarios reglamentarios no va a haber afectado ningún derecho laboral en esto pero los chicos recuperan como mínimo una hora cátedra más de cursado en el nivel secundario 2 estaríamos trabajando también con que las escuelas rurales que están en condiciones de recuperar presencialidad plena lo hagan, estamos hablando de más de 600 escuelas que estarían en estas condiciones pero también aquellas escuelas que tienen posibilidad con recursos propios de jornadas extendidas son 250 escuelas primarias van a extender además una hora más con esos recursos propios en el cursado de los niños tratando de fortalecer y enriquecer la experiencia pedagógica en el nivel secundario estamos fortaleciendo la tutoría en el nivel básico es decir, primero y segundo año de la escuela secundaria básica allí donde los chicos han tenido menos posibilidades de constituirse realmente en estudiantes secundarios en un tiempo tan difícil como les ha tocado atravesar así que así la función tutorial de la escuela va a ser esencial y para la secundaria orientada estaríamos pensando unos sábados activos así como fue el verano activo pero sábados activos para enriquecer y fortalecer la experiencia educativa de los adolescentes de tercero y cuarto año para el quinto año de la escuela secundaria el plan es egresar sin adeudar un trabajo enriquecido con un cuaderno específicamente destinado a los que terminan la trayectoria escolar con mucha orientación a sus docentes para que los chicos terminen la trayectoria escolar obligatoria sin adeudar materias los terciarios en este momento están en periodos de exámenes es decir, cuando volvamos del receso periodos de exámenes y comenzarían sus clases el 8 de agosto es decir, que para el 8 de agosto vamos a estar pensando también alguna instancia de presencialidad, con alternancia, con cuidados tal cual lo estamos garantizando para la trayectoria obligatoria y creo también en consonancia de algo parecido a lo que está pensando la universidad y ahora